Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estaremos haciendo lo que es un pequeño reto, lo que es el pericachupas, eso si ustedes ya han salido acerca del reto, pero aquí estaremos intentando, intentando vamos a hacerlo, trataremos de no ponernos tan pedo nos vamos a poner muy ebrios, tranquilo, tranquilo. Si, como medio vaso de shots. Bueno amigos, pues vamos a empezar esto, lo que es el pericachupas, a ver de como nos toca y pues a lo que te truje, chencha. A chupar. Y pues para empezar, pues un disparejo, ¿no? Me parece bien. Disparejo. Disparejo Caricaturas Presenta Nombres de Jugadores de fútbol Júgores de ejemplo Rafa Márquez Lionel Messi Cristiano Ronaldo Omar Bravo Don Alguien No sé de fútbol Mira ahorita me voy a pasar de danza Ahorita me voy a pasar de danza